Tú, ¿qué haces? Limpia. Limpia mejor. No, que a la cocina ya te un bocata de jamón serrano. Otro. ¿Qué es esto? Te he dicho de jamón serrano, no de queso. Pues te aguantas y te vas corriendo a la tienda a comprar. Pero no dejes esto aquí tirado, ¿puedes ir fiar? Sí. ¿Qué haces? Limpia. Limpia mejor. ¿Qué haces? Albo en bocata de jamón, ahora. Oh, me he dado cuenta de que el machismo es muy malo, que hay muchas desigualdades de género, que no solo las mujeres son las que tienen que hacer el trabajo en casa. ¿Verdad? ¿Yo por ti ya no me puedes olvidar hacer las tareas de casa? Sí. ¿Qué haces? ¡Gracias!